La gestión y el monitoreo de la comunicación La gestión de la comunicación La comunicación es la encargada de planificar, gestionar, evaluar los flujos de información entre personas y medios que involucran al público interno y al público externo, en relación directa con los objetivos de organización y el sector social del cual forma parte. La gestión estratégica de la comunicación se transforma en un factor de competitividad fundamental dentro de los nuevos escenarios organizacionales y forma parte de los procesos de gestión integral. La gestión de la comunicación le aporta a la organización y debe ser articulada con todas las áreas técnicas, operativas y directivas de la misma. El monitoreo de la comunicación Es el proceso que asegura la satisfacción de las necesidades del proyecto y los interesados. Es el flujo de información definido en el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de trabajo para los interesados. En otras palabras, es el seguimiento constante que permite verificar si se está desarrollando el plan proyectado. La gestión de la comunicación